La segunda a fondo Bienvenidos a segunda a fondo, un programa para revisar y disfrutar todo lo referente al mundo automotriz Hoy les mostraremos extraordinarios automóviles de dos increíbles marcas Iniciamos nuestro Social Test Drive Nuestro experto Rodrigo Castillo visitó a Jesús Echeñique para conocer su nueva joyita Hola, soy Rodrigo Castillo, soy experto automotriz y vengo al diario La Segunda, aquí en el Mercurio a conocer el nuevo auto de mi amiga Jesús Echeñique, la gerenta comercial del diario y creo que nos tiene una bonita sorpresa Hola Jesús, ¿cómo estáis? Hola Rodrigo Un gusto verte Oye, esta es mi joyita Vaya, un Volvo Sí Así que gusto sueco para un gran auto Volvo tiene mucho que ofrecer y va a ser un gran auto, muy entretenido, esta prueba va a ser buena Oye, quente tu auto nuevo Jesús Estoy feliz, me encanta el diseño, lo encuentro increíble porque además soy un poco tuerca, debo reconocerte y se nota por colección, porque no cualquiera que no sepa de auto se compra un Volvo Yo ahora lo puse en Dynamic y tú mirás, lo acelerás y de verdad pica El arranque que tiene cuando lo ponía en esta posición es increíble La potencia que te da es demasiado buena y eso hace que en el fondo el andar del auto sea demasiado rico Este auto, a partir de su tecnología, puede cambiar de personalidad, de ser un ciudadano sumamente amigable en términos ecológicos y en términos de cómo se comporta en la ciudad, llena de tráfico pero puede ser también un auto muy veloz, muy entretenido a manejar, en carretera, en autopista cuando tiene espacio, puede sacarle el máximo provecho Esta cosa de que tenga este funcionamiento de cargar inalámbricamente es increíble O sea, piensa que los ingenieros y los desarrolladores de Volvo están tan al día que ya tienen la solución cuando estos tipos de celulares que se cargan inalámbricamente aún no están copando el mercado Además, ¿hay visto lo lindo? Con el cuero rojo, o sea, es de un nivel de diseño No sé si yo me enamoré Es muy divertido cómo el diseño sueco mezcla cuestiones muy de estilo como lo que tú mencionas, el tapiz rojo con líneas muy, muy, muy limpias, muy elegantes sin ser sobrecargados Si tú te das cuenta, tenemos un panel con muy pocos elementos pero de aquí podemos controlar todo lo del auto Desde mi perspectiva, una de las cosas que más me gustan de los autos es cómo la ingeniería y la técnica se convierten en cosas que finalmente terminan que tu auto sea tu amigo En este momento tenemos que estar manejando un auto que básicamente te protege con los sistemas de seguridad te da la posibilidad de tener tus actividades, tu arte, tus materiales llevar a tus niños Finalmente, más que un auto, es un asistente de tu vida No, y además que yo por trabajo salgo mucho Entonces, para mí tener el confort en un manejar o en un auto que me preste todos los servicios que yo necesito Lo único que le falta es que me haga un café Pero... Quizás puede irse Pero podría irselo Y a lo mejor me puede decir que el Starbucks más cercano está a, no sé, un kilómetro Es un gran auto y te felicito por la elección, la verdad Estoy feliz Manejalo tú y quiero que me muestres los atributos que tú sí sabes Bueno, pero te voy a garantizar que vamos a salir bien pero vamos a poner un poco más de velocidad a la situación El auto, en modo que lo manejes, es un auto muy, muy suave muy controlable y fácil de manejar En el modo eco consume menos combustible y tiene la capacidad de detener el motor cada vez que el auto está detenido Y en el modo eco la energía que se genera al yo frenar pasa a cargar las baterías liberando de este consumo de combustible al motor ¿Qué significa eso? Que consume menos Ahora no hay motor, pero está prendido el auto Apenas yo saco el pie del freno Está utilizando la energía que cargó para seguir funcionando todos los sistemas En Dynamic inmediatamente el motor prende Y vamos a pegarle una acelerada, tenemos el espacio Principalmente tiene tracción en las cuatro ruedas Pero además lo que hace... ¿Integrada constantemente? Constantemente Lo más importante de eso es que cambia como entrega la fuerza y la tracción Entonces potencia la tracción por sobre la velocidad De manera que cuando uno está en barro, nieve, situación de piedras La tracción va a tomar el control, que es una tracción inteligente Y vas a más o menos guiar al conductor Para que siempre tenga la posibilidad de salir Por más difícil que sea el desafío Bueno Rodrigo, ¿qué más puedo decirte que un millón de gracias? Porque tener a un experto como tú al lado Que me maneje el auto y me diga las condiciones O sea, increíble Te felicito por la compra Un estupendo auto Te va a encantar, lo vas a disfrutar mucho Es un auto amigable Es un auto muy tecnológico Pero que no olvida que lleva a gente adentro Y la gente necesita que la cuiden Que la traten bien Y que la entretengan Y este auto cumple con todo eso Buenísimo Gracias Rodrigo Tremendo el Volvo XC40 Ahora queremos invitarlos a conocer un increíble auto Que acaba de lanzar BMW ¿Quieren saber qué modelo es? Descubramos el nuevo BMW X4 Les presentamos el nuevo BMW X4 Modelo que se renueva para ofrecer una nueva alternativa Para quienes buscan un auto familiar Pero con todos los atributos de un deportivo verdadero En esta evolución El BMW X4 mantiene su estética con líneas ágiles y alejadas del diseño tradicional de un SUV Pero la renovación no solo llega de la mano del diseño Sino de elementos tecnológicos que facilitan la interacción entre el auto y el conductor Entre ellos su sistema de control de voz inteligente Su pantalla táctil o bien la voz Su pantalla táctil digital de 10,2 pulgadas Una de las de mayor tamaño de su segmento Sus elementos de seguridad son considerables Además de un amplio abanico de bolsas de aire para conductor y pasajeros El BMW X4 cuenta elementos de última generación Control crucero adaptativo Advertencia de cruce de persona Prevención de colisión trasera Y muchos otros sistemas que lo señalan Como uno de los SUV más seguros entre sus pares Este todoterreno mediano Llega a Chile con la promesa de conceder la versatilidad de auto para el día a día Con la aplaudida deportividad de los modelos de BMW Y la capacidad y seguridad de ser el transporte perfecto para toda la familia Esto fue Segunda Fondo Semana a semana te traeremos tecnología, tendencia, sustentabilidad Y todas las novedades que descubriremos en este mundo tuerca La segunda a fondo